Al hablar sobre las recientes visitas de Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila a San Luis Potosí, en sus recorridos informativos, el dirigente estatal del PRD, Jorge Zavala, afirmó que Morena sigue violando la ley electoral con la pinta de bardas e imágenes de las corcholatas por toda la ciudad. Morena, las corcholatas y sobre todo López Obrador siguen violentando, siguen violando la ley, siguen violando la constitución. Aquí podemos ver, la ciudadanía se nos ha acercado, la ciudadanía está harta de ese cinismo de Morena, de ese cinismo de la Cuarta Transformación, de tener pintadas las calles, tener repleto de pintas a favor de sus candidatas y sus candidatos. Yo creo que la sociedad no se merece esto. El dirigente estatal del PRD afirmó que los recorridos que los aspirantes de Morena a la presidencia de la República realizan por el país es una clara muestra de proselitismo en tiempos no electorales, violando con ello la ley en la materia. Pues para qué nos hacemos tontos, son actos anticipados de campaña, a todas luces siguen mostrando esa irresponsabilidad. En este sentido, el dirigente PRD reveló que ya interpusieron una denuncia ante las autoridades electorales al pedir mano dura para quienes se estén adelantando en el proceso electoral que inicia hasta el mes de septiembre. Yo tengo confianza que los representantes aquí en el CEPAC, en el INE, pues van a hacer lo suyo para que haya un proceso limpio, un proceso no viciado, donde tengamos participación, igualdad de condiciones para todas y todos quienes aspiren a la presidencia de la República. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.